Hace 45 años moría en Memphis uno de los mayores representantes de la lucha contra el racismo en Estados Unidos. Martin Luther King fue baleado y asesinado en un cuarto del Hotel Lorraine. Su memorial en Washington era hoy una visita obligada. Defensor de la no violencia y de la hermandad racial, su nombre comenzó a resonar con fuerza en 1955. Ese año lideró el boicot contra los autobuses en Alabama que separaban los asientos para blancos y para negros. Hoy Martin Luther King sigue siendo sinónimo de lucha por la igualdad.